Voy a criticar a las de Ava, pero... Pues te dije... Mira cómo se tengo que poner. Oigan, ya, si podríamos aquí decir... No, mamá mía. Traen a Tai, la auto. Ahí está, ya está. Se van a enojar con nosotros. No se van a enojar, no hablan español. No, exacto. Oigan, vamos a cerrar esta día. Pero sí, ven qué chulada. Con código, ya saben cómo funciona esto. Deben leer las tarjetas sin hacer trampa, porque eso a Diosito no le gusta, todo lo ve. Y los códigos son de cosas del hogar. Comenzamos, Ani y yo. Así, pareja. Ani, Vero, Mona y yo. ¿Qué hacemos? Que nos despeguemos. Una palabra, una acción. Ven, ven, Vero, pon atención. Sí, pero... Una, dos, tres. Televisión. Control remoto. Bien. Está muy fácil. Ahí está. Ahora va para Vero. Se arde tu tía. Vero le va a decir a Ani y después yo te digo a ti. Persianas. Cortinas. Bien. Ahora me va a Ani. Te voy a decir a ti. A ver. Desayuno. ¿Eh? Ya sí, ya sí, no quieres más. Estoy limpiando. No, ahí sí, no. Mesa. No, ya. Ya. Es una sola palabra. Más, todavía más. ¿Comida? No se puede. ¿Por qué no? No se puede. Ah, tienes razón. Ya, bye. Este... Ay, tampoco se podría doble. Ah, el comedor. Sí, exacto. Ah, pues lo dijiste, tu tía. Sí. Sí lo hice muy mal, tu tía. Sí lo hice muy mal. Tu tía. Tu tía. Va, Mona. Ahora, Mona, tú me das la pista. Va, tu tía. Cocinar. Ya, ya, bájale de huevos. Sartén. Gracias, Vero. Pues es que estaba revolviendo. Sí, sí, sí. Ahora, Vero, tú le dices sí, porque vamos a cenar. Tos, tos. Ay, ayúdenme. Uy. Ay, qué buen enseñé. Se la enseñó a Mona. No, a Mona no. ¿A ti? No, yo no. Este... Tu boquita. Congelador. Refrigerador. Hola, voy yo. Me lista la chaparrita. Batido. Licuadora. Ah, con sonido, ¿eh? Con sonido y todo esto, tío. Mira. Sí. Va, Siany. Ok. ¿Ya? Ah, no. Dani. Sofá. Este... ¿Sillón? Sí. Sí, ya saca esa. Hermana, saca esa ahí. Porque anciana. Ahora, ¿qué? ¿Va Vero? No, porque Vero acaba de decir, no, es cierto, vas tú, Mona. Va. Va Vero. Va Mona. Y después voy yo. A dormir. Va. Gama. A dormir. A dormir. A dormir. No. ¿Qué? No cuenta, perdón. ¿Qué? ¿Por qué? A dormir. Ay, su tía. No, el tío. Pero a dormir no cuenta. Está bien, sí, hay que aceptarlo. Ya, voy yo. ¿Tú? ¿Para qué pones voy yo? Va ella. No, voy yo. No, si la cajetearon. Por eso, va en equipo, va así en cuadrado. Ahorita todo va en su casa cuando escribe. No entienden a las reglas. Tóxico, tóxico. Ok. Pantalla. Televisor. Sí, hermana. Ahora acá. Ahora Babero. Después va Annie. Después va Mona. Después voy yo. Babere. Recogedor. Escobar. Sí, señora. Ya, quita esa. Ahora tú. No, sigues tú. Va. Va Annie. Va Annie. Primero va Annie a dar pista. Después vas tú. Ok. Doní la palabra, güey. Este, pijama. Eh, patuflas. Sí. Oiga. Pues ya, ahora te toca a ti. Ay, hermanos. Sí. Pues sí. Pésimos perdedores. ¿A dormir? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿A dormir? Hermana. Es una palabra, babosa. Dormir nada más, pijama. Ah, pues esta no. No digas a dormir que nos la quitan. No. Sí, obvio. Sí, se descalifica. ¿A dónde la vuelven a cajetear dos veces? Ella, habla por ella. Pero tú le dices, no digas cuál es. Ay, no. A ver, ustedes no juegan por el tiempo. Yo no. Hermana. Yo no. Cuando te dicen una palabra es una. No, no, pero es que... Hermana, ya. Va, va el tóxico. Encima, bonita. Ve, ve bien, ve bien. Ve bien, hermana. Va a matar. Flor. Florero. ¿No? ¿O qué? No. Voy, George, ¿verdad? Ok. Flor. Florero. Base. Maceta. Sí. Es que tenías que hilar chaparrita. Sí. Y hoy ve que chaparrita la de la... Y con Teni. Vas. Va Ani y después vas tú. Ok, ok, ok. Bañar. Regadera. ¿A qué hora acaba? Ah, vas tú, vas tú. ¿A qué hora acaba? ¿A qué hora acaba? Por favor, por favor. Hashtag, ¿a qué hora acaba? Está guapo, increíble. Por mí. Pero a ella hubiera dicho, a bañar, entonces ya la caja. Exacto. Sí. Una palabra, una palabra. Una palabra, mona, una. Una sola. Ya déjenla. A dormir. Un acting, una palabra. No se puede traer todo en la vida. Ya, Canelo, por favor. Ay, ya, mona. Por favor. Cocinar. A cocinar. Ya, 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 ya. Es que... Cállate. Anda. Horno de mi granada. Sí, sí, sí. Se oyó hasta acá. ¿Qué? ¿Dijeron? Sí. No, juro que no. Ay, no. Báctur. Sí se oyó. No sé quién lo dijo, pero hasta acá se oyó. Hasta acá cayó. Yo no he ido. Peinar. Secadora. Sí. Te está bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Muy bien, muy bien, muy bien. Se hizo el chin. Se hizo el chin y todo. Muy bien, hermano. Ay, se ve que esta está difícil. Ay, está difícil. Limpiar. Lo que no tiene chivo. Cepillo de dientes. Sí. Ahora. Limpiar. Y ya es lo que te hace falta. Voy yo. ¿A tú? Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué dijiste borracha? Ya. No, lo voy a decir una vez. No lo hice. Ay, no. Así como ustedes. Dispensa. A la cena. Sí. Me dio. Dispensa. No, no, no. Eso es un sinónimo. No. Claro que se vale. Es una palabra. Claro que se vale. Nada más. Si es comedor, no puedes comer. Ay, de veras. No, tú. Te toques, mamá. Que yo hice eso. Aprovechalo. Yo salgo tú. Yo hice comida y no se podía. Ay. Órale. A la cena y despensa no es lo mismo. Platos. 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 Es que la amo muchísimo. ¿Vajillas? Sí. Bien. Gracias, Ana. Gracias. Estaba frito de enojarse. Oye, pero vienen. Vienen a enojar a ella. ¿A qué hora se acaba esto? Con sus ojos verdes, preciosos. Platos. Platos. La amo. ¿Vajillas me dijo a mí? ¿A quién? A esta. Es que es horrible. Te amo, hermana. A ver, pon atención. ¿Vos yo? No, no. ¿Vas a sus mamarrachadas? Chaca, chaca. Lavadora. Sí. Bien, bien. Eso. Sí. Era uno que hacía, hace un comercial. Ah, bien. Qué bueno que no me toques. No te toques a ti. Cuando Vero hace... Es que está en chino. Ay, no, eso está horrible. No, tienes que ser... Vamos en orden. Vamos. ¿Quién va? Yo, yo, yo. Colchoneta. Estoy entre dos. Ay. Edredor. No, man. ¿Cómo vas a ver? Sí. Sí, eres una chida. No estaba nada fácil. Ahora vas. No, güey. Es que pensé colchoneta, dijiste colchoneta. Pero lo hice con mucho peso. Ajá. ¿Qué? Claro. ¿Ese Ariel? ¿Ese Ariel? Se notó. Se notó. Ok, va. Cama. Almohada. Sí. A dormir. A dormir. Una sola palabra. A dormir. A dormir. Café. Ah, café. Cafetera. Ah, sí. Ah, café. Que no puedes decir café. Porque es palabra raíz. Café, cafetera. Tera. La entiendo. Yo hice lo mismo. ¿Cuánto? Comida, comedor. Eso no cuenta. 12, ¿nosotras? 12, 8. Hermana, qué mal aire. Vamos y venimos. No nos tenamos. Se muevan. ¡Tenido!